En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu de fe y nos damos cuenta de lo que implica la victoria de Cristo. O sea, ya nos lanzamos al campo de fútbol. Recuerdo un partido hace unas semanas en el que estaba una riña, bueno, un partido de fútbol. Y estaban justo y en el último minuto meten el gol. Y luego se extendió el tiempo. Bueno, en nuestra vida nos lanzamos al campo, pero ya nos lanzamos con la victoria. Ya está garantizada. Hemos de jugar el partido. O sea, hemos de lanzarnos y vivir la vida. Pero hoy tenemos asegurada la victoria. Vamos a pedirle al Señor que esta Eucaristía gustemos de esa victoria. Nos alimentemos para meterle ese gol a la vida. Para que nuestra vida pueda dar el fruto que Él espera. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, que ya que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, nos concedas, por el amor del Espíritu Santo, resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén, a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Dijo él, «¿Quién eres, Señor?» Respondió, «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él, «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle llamada recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. «Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó, «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Cuando se come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Alleluia, 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 Alleluia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad les digo, Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive en mí me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estas lecturas son un poquito largas, pero muy densas. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles escuchamos toda la conversión de Pablo. Y la conversión de Pablo no es una conversión, como cuando hablamos de una persona pagana o una persona atea, que se convierte a Dios, porque él era un creyente profundo en Dios. La conversión de Pablo es de esa imagen de Dios, del Antiguo Testamento, al Dios cristiano. De hecho, esta es la llamada, diría yo, que Dios nos está haciendo a muchos cristianos católicos que quizás estamos viviendo creyendo en Dios, pero un Dios muy, muy abstracto. O sea, porque en nuestra vida no tomamos como modelo a Jesús, que es justamente lo que significa el Evangelio de hoy. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Comer la carne significa asimilar su vida, a ser la vida de Jesús mía, de tal manera que es mi vida, es mi camino, es mi modelo. Y mi ilusión, mi proyecto, es irme asemejando a él, porque él es el que muestra mi auténtico rostro de hijo de Dios. Y eso es lo que vemos en Pablo. O sea, Pablo está persiguiendo a los que siguen el camino, así se llamaban los primeros discípulos, por eso los neocatecomenales, un movimiento mundial de laicos, se llaman los del camino, lo toman de aquí, de estas lecturas. Entonces, seguían a los del camino. Claro, Jesús había dicho que era el camino y es un proceso de seguimiento, un camino, nuestra fe. Y entonces decía que buscaba a los que pertenecían al camino, hombres y mujeres, para apresarlos. Y se le aparece Cristo resucitado. Dice que hubo una luz, lo tumbó a tierra, y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿pero quién eres? Claro, él captaba que era Dios, un ángel, o sea, un mensajero de Dios. Dice, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Esta experiencia es fundamental que todos la tengamos. Él captó, Pablo captó, que Cristo resucitado, que es Dios, el Hijo de Dios es Dios, está tan unido a su cuerpo, a su iglesia, que quien toca a su iglesia toca a Cristo. Es el cuerpo místico de Cristo. Es toda la doctrina de Pablo, pero parte desde la experiencia. Él tuvo la experiencia del auténtico Cristo, el Cristo real. San Agustín le llamaba el Cristo total. Y muchas veces, ¿por qué nuestra oración no da fruto? Porque oramos con un Cristo resucitado en las nubes, pero separado de su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, la humanidad. Entonces, el auténtico Cristo, el Cristo total, es muy comprometido, porque decía San Agustín, tú hieres el pie y te habla la boca. Y uno puede decir, no, señor, yo te amo mucho, pero al pie lo odio. Yo no me hablo con tal persona, pero a ti te amo mucho y te alabo y vengo a la mesa. Eso es inconcebible. O sea, no es el auténtico Cristo. O sea, Cristo es cabeza y miembros. Entonces, dice, pero ¿por qué me persigues? Y él estaba persiguiendo a los cristianos, no a Cristo. Y él dice, es que me estás persiguiendo a mí en tus hermanos. Claro, esa experiencia de integrar los hermanos con Cristo resucitado, todos formamos el cuerpo de Cristo, es la experiencia de la Eucaristía. Y es la experiencia de resurrección, porque en la resurrección, y luego veremos también con el Pentecostés, el Espíritu, todos nos hacemos uno en él. Y entonces, ya no siento a nadie extraño, lo siento mío. Y eso sigue en la lectura. Resulta que luego, dice Jesús resucitado, le dice, bueno, es verdad que estabas persiguiendo incluso él firmó la pena de muerte de Esteban, o sea, él fue testigo del martirio de Esteban, pero ese martirio ahora se le estaba clavando a él como un aguijón y estaba llevándole a la conversión al mismo Pablo. Y entonces, dice, vete a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Luego Jesús resucitado, como se le aparece a Pablo, a Saulo, se le aparece a Ananías, un discípulo del camino, de los cristianos, y entonces le dice, Ananías, dice, aquí estoy, Señor. Dice, levántate y vete a tal calle, hay un tal Saulo, impone las manos para que recobre la vista. Y él dice, pero Señor, si este hombre viene a apresar a tus discípulos, si es un asesino, realmente, ¿no? Y Jesús dice, no, tranquilo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí y yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Pero fíjense qué interesante, ahí hay una tensión porque Ananías se jugó la vida por Saulo, Esteban se la jugó y murió mártir por él, o sea, Cristo entregó la vida a través de Esteban por Saulo y Saulo como que le salpicó esa sangre y ahí empezó algo que luego él hablará de un aguijón, ¿no? y seguramente podía ser eso, o sea, cómo Dios le fue llevando a la conversión. Y aquí Ananías se juega la vida porque todos decían, y todos sabían que ese hombre era un asesino y entonces Ananías opta por el martirio, qué fuerte, y va, pero crea Jesús en la oración. O sea, Jesús en la oración nos da una visión totalmente distinta de nuestros hermanos. Allí donde yo veo un enemigo, Jesús me dice y me habla de ese hermano, de esa hermana que quizá yo siento distante, me dice, es tu hermano por el que yo doy la vida. Es tu hermano que aunque sea un asesino tiene la capacidad de ser un santo y no solo un santo, un transformador y un apóstol de la humanidad, ¿no? Y entonces él llega dócil y dice hermano Saulo, qué bonito, le llama hermano a aquel que era un perseguidor que al que yo temía le llamo hermano. Dice, el Señor Jesús que se te apareció también me ha dicho a mí que te dé la vista, que recobre la vista. Fíjense, lo que nos une como hermanos es el Cristo resucitado, del cual nosotros somos miembros del mismo Cristo. Y entonces dice, en ese momento se le cayeron de los ojos una especie de escamas, recobró la vista. Y fíjense, en una frase tan breve las claves que son para vivir nuestra fe cristiana. Se levantó, fue bautizado, comió, recobró las fuerzas, se juntó con los discípulos y se puso a predicar. Es la esencia de nuestra fe. Preparar, dice que estuvo tres días en ayuno y en oración, o sea, esa penitencia, ese bautismo, esa experiencia del resucitado es el levantarme como un hombre nuevo, es hacer comunidad con los discípulos de Damasco, dice, y ponerse ahí mismo a predicar. Pablo no tardó ni un día, ahí mismo se lanzó. Vamos a pedirle al Señor que realmente, como decía en el Evangelio, comamos su cuerpo, bebamos su sangre, como Pablo, como Ananías, como Esteban, que es, hagamos nuestra, esa vida de Cristo, esa palabra del resucitado y nos lancemos a sanar su cuerpo. Así sea. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. por ese pan que nos dice fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Santifica, Padre, en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro Rey Yahvé, santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, a sus palabras no pasarán, no, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe. seamos tu muerte, porque amamos tu resurrección, ven Señor. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro asobispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, todas las peticiones que van escribiendo en el chat, todas las intenciones de los amigos de Televiz, te pedimos por las necesidades de la Iglesia, por la paz del mundo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, sabiendo que Dios ha querido unirse a la Iglesia, su cuerpo, hacerse uno con nosotros, por eso nosotros hemos de alimentarnos de esa carne, de esa vida, de esa savia que es su palabra, su amor, su espíritu, de Jesús mismo. Y por eso la comunidad es imprescindible, es un medio imprescindible, ¿no? Tú y yo podemos ser ese Ananías que levantemos a muchos saudos, a muchos apóstoles que eran perseguidores. Por eso en el Padre Nuestro vamos a decirle, Señor, hágase tu voluntad, vamos a salir al encuentro de esos hermanos con el perdón, renovando ese bautismo de gracia. Por eso nos atrevemos a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo y es el reino gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu, deseen fraternalmente la paz. El cordero de Dios viene ya, Él es el que quita el pecado del mundo, viene ya a traernos la paz, Esa paz que el mundo no puede dar, sólo el cordero quita los pecados y nos concede la paz, la paz. Señor, tú eres el pan de vida, como nos dices hoy en el Evangelio, quien come tu carne tiene vida eterna, Señor, que asimilemos tu carne, tu cuerpo, este cuerpo místico a nuestros hermanos, que los hagamos nuestros, los hagamos realmente hermanos, que comulguemos con tu vida, con tu mensaje, con tu amor. Tú que eres el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichos son los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi cuerpo y la sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Te alabaré a mi Señor. Oremos. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo acreciente en nosotros el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y como tarea comamos ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, hacer nuestros a sus miembros, nuestros hermanos, hacerlos nuestros. Y que esos saulos de los que Jesús nos habla en la oración nos hagan levantarnos, salir de nosotros mismos y acudir en su ayuda. Que por nuestra vida Jesús pueda despertar ese apóstol que está dormido. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traernos la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traernos la paz.